Bueno, nace de un sketch que se llamaba Pura Paja Tuquilla, que se lo hizo ni en vivo ni en directo. Luego de eso, obviamente fue un tema de los montuvios que es un tema muy colorido y de ese sketch se hizo la serie, donde ya estaban unos personajes que eran el personaje ¿Cómo se llama? El campesino, el garañón, los compadres y se llamaba obviamente Nuestro Recinto. Pero yo recuerdo que cuando nosotros salimos de TC, obviamente Fernando Villarroel se quedó en TC y el personaje principal dentro de Nuestro Recinto era el personaje que hacía Fernando, que era el garañón. Bueno, personaje mismo que él obviamente, bueno, cuando hicieron el sketch de Pura Paja Tuquilla al principio ni siquiera él sabía ser el personaje del campesino, le salía hasta como mexicano. Cuando ya se hizo la serie, obviamente el personaje ya estaba más fuerte y a nuestra salida de TC para Ecoavisa, como él era el personaje básicamente principal, se quedó con la serie. Asumo que TC en esa época, con los directivos del canal de aquella época, le ofrecieron continuar con el programa y ahí fue que para, me imagino, evitar, qué sé yo, demandas o todo eso, le cambiaron de Nuestro Recinto a Mi Recinto. O sea, cambiaron Nuestro por Un Mi. Eso. Claro, Ni en Vivo fue un proyecto que se empezó con Jorge Toledo, Gustavo Segales, Galo Recalde y yo. Nadie más. De ahí, son los cuatro, arrancamos ahí. Luego, bueno, el canal nos propuso trabajar con Flor María Palomeque porque era una de las modelos de todo dar, una de las que más carisma tenía y todo eso y, bueno, todos sabemos la historia de Flor. Flor se ha destacado mucho en todo, o sea, ha evolucionado mucho. El equipo creativo cuando recién se empezó era Gustavo Segales, Galo Recalde, Jorge Toledo y yo. Pero ya pasó el tiempo, obviamente, y quien manejaba prácticamente todo el contenido del programa era Jorge Toledo. O sea, con él, él era el que, ¿cómo se llama?, armaba los programas cada semana porque era semanal. Sí, obviamente, se sale de la creación de él porque cada semana que se creaba algún sketch y personaje, obviamente, era iniciativa de Toledo. Yo creo que lo del sketch de los montuvios, de pura paja toquilla, creo que fue a raíz de un viaje que tuve que hacer yo a Venezuela, comprar maquillaje, entonces tenían que grabar sin mí, y ahí fue que... Por eso es que en ese sketch no estaba yo, yo estaba en todos los sketchs. En ese sketch solo estaba Fernando Flor María, Ricardo Granizo en aquel tiempo y creo que Sofía Caixa también estaba, o María Mercedes Pacheco, perdón, María Mercedes Pacheco estaba en esa época. Ese era el grupo que hacía ese sketch de pura paja. O sea, obviamente, eso no hay que discutir, pues se salió de la cabeza de Jorge Toledo. Bueno. Gracias.